Bueno, tenemos un satélite orbitando a una distancia de radio a la Tierra de la superficie de la Tierra. Y te pregunto, si su peso en la Tierra es 5.000 N, calcula, sabiendo todos los datos que es G9,8, que lo puedes coger, calcula su velocidad y el peso a esa altura. Para calcular la velocidad con lo de siempre. Y queda... Y la velocidad es... 6,76 exponente menos 11, por 6 exponente 24, partido. Aquí sería el radio, que es dos veces radio a la Tierra, que no lo he puesto. Voy a poner... 6,67 exponente menos 11, por 6 exponente 24, partido dos por... 5.604 metros por segundo, más o menos. Ahora, ¿cómo calculo la G a esa altura? La G tiene esta fórmula. Entonces, lo calculo. 370, 000 al cuadrado. Y me da 2,46. ¿Cómo calculo el peso a esa altura? Calculo la G con la fórmula. ¿Cómo calculo el peso? a esa altura ¿y cuál es la masa? me dan esto un poco calcula la masa si el peso es la masa por la gravedad la masa es el peso partido G sería 5000 partido 9,8 510,2 y el peso a esta altura el peso a dos veces de la tierra sería esa G 2,46 por la gravedad la masa 1255 newton ¿qué es el peso de un día encima? ¿qué es cuatro veces menos? ¿por qué es cuatro veces menos? el peso de esta masa que pesa 5000 newton la tierra si tú te vas a la distancia de la tierra pesa cuatro veces menos ¿por qué? porque depende de R al cuadrado si la distancia es doble G es cuatro veces menos de 9,8 es 2,46 si es cuatro veces menos pues el peso es cuatro veces menos entonces si queréis adelgazar aunque la báscula os pese menos pues ya sabéis lo que tiene que hacer gracias 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 gracias